En otros temas, a diferencia del proyecto del Parque Industrial en Santana del Conde, en el municipio de León, el avance del Parque en Santa Rosa transcurre sin trabas, pues prácticamente ya está acreditada la propiedad de los dos polígonos en donde se llevará a cabo este desarrollo. Así lo informó el Director de Desarrollo Urbano, Óscar Ponce González, quien explicó que el Parque Industrial de Santa Rosa será desarrollado en dos espacios que suman en conjunto 150 hectáreas aproximadamente, uno de estos polígonos ya está escriturado, mientras que en el segundo faltan algunos lotes por acreditar todavía, en tanto que el Instituto Municipal de Planeación procesa la asignación de uso de suelo para este parque, aunque el trámite no podrá otorgarse, mientras no estén escriturados en su totalidad los dos polígonos. El proceso debe realizarse de forma conjunta, dijo el funcionario, sobre el estado en el que se encuentra el Parque Industrial de Santana del Conde, Óscar Ponce, señaló que ante el registro público de la propiedad, la empresa Banterra, desarrolladora, aún mantiene el mismo porcentaje del polígono escriturado, apenas un 10%. Añadió que Banterra cuenta con contratos de compra-venta y convenios de adhesión que corresponden a otro 88% del terreno, lo que daría un 98% en total. Sin embargo, este volumen, este 88%, aún no ingresa al registro público de la propiedad, por lo cual el área jurídica del municipio, pues tiene dudas sobre si pueden tomarse en cuenta o no, ya para los trámites que corresponden. Esto nos dijo hoy por la mañana Óscar Ponce. Yo lo que les digo es, a nosotros no nos meten en temas legales ni políticos, sino en técnicos. O sea, si hay un tema de diferencia de opiniones, pues que sea el jurídico presidencial que nos diga, es así, nos emite un documento donde avale la decisión que está tomando y nosotros con eso nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!